Música Música Nosotros hubiremos una contingencia ambiental incendio forestal de Copa en el 98 Nos afectó 40 hectáreas aproximadamente la parte alta De ahí nos dimos a la tarea de empezar entre comuneros a organizarnos para reforestar Música La cuenca del Distrito Federal se encuentra inmersa en un valle donde tenemos una apertura hacia la zona norte por donde entra la mayoría de los vientos dominantes acarreando todo lo que son los contaminantes de la Ciudad de México hacia estos bosques principalmente hacia lo que vienen siendo Desiertos de los Leones Santa Rosa Xochac, Magdalena Contreras y San Bernabio Cotepec con lo cual pues hemos tenido problemas de mortandad recientemente se han estado detectando grandes extensiones de arbolado muerto precisamente por los contaminantes y esto ha provocado que otra plaga como es el muérdago pues se esté apropiando de él entonces efectivamente si no se les da un tratamiento pues estos árboles van a caducar pues ellos se encargan precisamente de capturar todo ese contaminante, transformarlo en oxígeno sin embargo pues la carga es demasiada es muchísima para los árboles y si no se hace otro tipo de alternativas para poder disminuir los contaminantes al rato lo que tengamos de bosque va a ser insuficiente para poder contrarrestar esos efectos reforestamos 25 hectáreas desde el 2011 que empezamos nuestro vivero ya nuestra misma planta nosotros ya tenemos árbol padre aquí seleccionamos nuestro árbol padre y nosotros recolectamos la semilla y ya está el sembrado todo esto que están viendo en Sollamé reforestamos en esta parte baja 25 hectáreas y la parte alta 35 hectáreas actualmente estamos produciendo entre 125 mil y 150 mil árboles anuales totalmente de la zona de diferentes alturas todos los árboles ya llegamos a donar tanto a la delegación como a las comunidades vecinas y la meta de nosotros es querer ser el mayor productor de árboles forestales pero que no es producir por producir que tengan esta garantía de supervivencia ahorita en esto tenemos en vivero alrededor de medio millón de árboles pero la meta es tener un millón